Bienvenidos, ahora comienza el desayuno en 5 minutos. ¡Súbeme la radio! Pues sí, señores, sí, 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 señores. ¡Súbeme la radio! ¡Súbeme la silla! En este caso, súbeme la silla. ¡Perfecto, señores! Hemos entrado al sector del desayuno en tan solo 5 minutos. Esperemos que llegue el mes grasado. ¡Ok! ¡Come, gatito! ¡Contento! Hoy vas a hacer este desayuno con más energía que nunca. Para el título 21 del Bolívar. Sí, 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 para que... estoy muy feliz. Bonito, ¿súbeme la silla? Filipinas. Su Filipina. Bonito. Ok, gatito, a ver, ¿cuántos son los ingredientes que vamos a utilizar? Bueno, vamos a hacer unos tacos de chorizo. ¡Ay, qué rico! Vamos a hacer un pico de gallo también. ¡Ay, qué rico! ¡Qué sencillo! Elementos que vamos a utilizar, chorizo, cebolla, cilantro, tomatito, vamos a usar unos choclitos, pasta, un puré de porotos. De porotitos. Y vamos a hacer un juguito de carambola, para hacerlo, ¿eh? Ok. A ver, ¿cómo, cómo, cómo? Si es mexicano, si es mexicano, tiene que ser así. El pie puede comenzar el desayuno, señoras y señores, del lado del gato, chef. Dale. Ok, gato, gato. No, si estoy en franco, ahorita está en el toque. Pero está bien, ¿eh? Lo voy a intentar, pero... Ya, dale, dale, no importa, no importa. Este es un desayuno mexicano. ¡Venícalo y vamos a ya! ¡Tres, vamos! ¡Pero no me trae pantalla! ¡Presamos en tres, dos, uno! ¡Tiempo! Excelente. ¿Cómo se habla? Muy bien. Me ha gritado mucho ayer el... por el título. Sí, sí, sí. ¿Qué haces utilizar? Choricitos. Choricitos. En este caso, choricitos son precocidos. Preocidos y... Muy bien. Choricitos precocidos. ¿Comieron panchitos en San Juan, muchachos? Sí. ¿Sí? No. ¿No? Yo después de este concurso Llegué a la casa y me dice mi esposa Mi amor, vamos a comer panchito No, 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 ven Ya, ¿qué vamos a hacer? Primero vamos a poner un poquito de saboya Que vaya cociendo Con tomatito Pamela García, nuestra productora No me contestó jamás, teníamos un reto Los dos Que tenían que filmar, ¿no? Para ver quién comía más panchito Dijo que iba a romper el récord del cocheo Un poquito de cilantro Nuestros tacos al microondas Vamos a calentar por un minuto Bien Más bien ahorita no me está jugando la mala El microondas No me quiere funcionar ¿Suele ser malito a veces? Sí ¿Qué vamos a hacer? Nuestro choricito Y usted me ayuda a mover Ok Excelente ¿Qué vamos a utilizar? Esta gasima dedicada a Chabela Chabela, ahí está Chabela Ay, mira tus lindos ojos Ya, mirar tus lindos ojos Para el pico de gallo que vamos a utilizar Ay, Chabela Ya, con el pico de bacallo señores Cebolla, tomatito, cilantro Con los colores de la bandera mexicana Ay, Chabela Excelente Antonio Aguilar Ay, me encanta que tenga picante Sí, sabemos Me encanta que tenga picante Me río, me río Voy a poner picantito Ahí no va mucho, no mucho No, que no mucho Aquí usted me aguanta y me come picante Oye, te cuento que me encontré El sábado con unas señoras Que trabajan en una juguetería Y les encanta el programa Y dicen que aman tus recetas Vamos a dar un saludo para ellas entonces Muchas gracias Para que vayas a comprar juguetes A tus futuros hijos ¿Cuántos hijos te gustaría tener, gatito? Ocho ¿Ocho? ¿Ocho? Oye, pobre mujer ¿Qué quieres? ¿Niños o niñas? Ocho ¿Vos sabés que cada hijo Le quita siete años a una mujer? No, pues bueno Siete mujeres, pues No, mentira No, no, no Te digo ocho Te digo ocho hijos Pero no te he dicho Que vamos a hacer una mujer Claro, claro Claro, sí Es el gato ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ponerle Pastita de ¿Esto ya está? Ya está, ya está Ok, ¿lo apago? Ocho Ocho y con la misma No, no, no No aguantan a gato ¿Usted va a ir por el tercero de licencia? No, oye La fábrica ya está clausurada No me dieron licencia para el tercero Entonces No voy a insistir tampoco Ah, caramba Se ve bien esa ¿Usted va a ir por la segunda o el segundo? Pero primero con quién No, pero, pero O sea, si aparece La primero con quién Va a haber el segundo Pero te hago caso De que me gustaría Si me gustaría Un niño más Si me gustaría Qué casualidad Sí, me gusta Yo también quiero tener un niño ¡Epa! ¡Qué gato! Qué casualidad Casualidades de la vida, ¿no? Olvida que viene el segundo Y está el primero Ah, sí me gustaría Sí, sí ¿Cómo le pondrías a tu hijo, gatito? ¿Has pensado alguna vez en un nombre? ¿Un nombre? Ay Eh Oye, ahí creo ¿Roberto le pondrías? Ah, Roberto no Es un nombre antiguo ya ¿Roberto? ¿Cuánto comien no? Sí, le pondría Sí Sí, ese es bonito Sí Porque a mí me gusta Harto ese nombre ¿A ver qué le pondrías? Ahora Hasta un pico de gallo ¡Guau! ¡Qué cosa más buena! Y todavía nos queda un minuto Te diré, gatito Para hacer el jugo de carambombo Ya, ayúdame ¿Carambombo es? ¿Lo dije bien? Carambola, carambola Carambola ¿Cómo es? ¿Así lo pongo o se corta, gatito? No conozco mucho esta Así nomás, directo ¿Le echo los maicitos? ¿Querés que te quede con esto? No hay leche, leche Ya, ok Carambolita Echale los maicitos Ya está con stevia Por si acaso Ahí está mi colador Listo, chicos ¿Está bien? Cada vasito con colador Está bien, excelente, excelente Ok ¿Listo? No, al otro lado Un gatito ¿Qué tal? ¿Qué sale esto, por favor? Está bien Cinco Cuatro Tres Dos Uno Tiempo Y nosotros decimos que este desayuno estuvo listo en tan solo cinco minutos